hola amigos millos muchas gracias por ver mi canal ahorita estoy aquí en el jardín del patio y aquellas flores que les mostré hace poco que compré estas flores entonces quiero mostrarles que yo compro una planta y trato de comprarlas que vengan en la misma planta que vengan frondosas grandes pero también que traigan varias para yo separarlas y poderlas sembrar en otro lado miren acabo de acabo de dividir esta planta como pueden ver venía toda venía en esta maceta en esta maceta y traía tres aquí como pueden ver trae una todavía no tiene flores está aquí si pueden ver aquí yo solamente la he puesto acá para por el momento porque la voy a sembrar ahorita la otra igualmente aquí la tengo siempre se trata que las plantas cuando uno las trae a casa pues que echarles agua de que no estén sin agüita hoy ha sido un día fresco y es es bonito para para sembrar ahorita porque no hace calor los días atrás estuvieron muy calientes a 30 grados pero bueno hoy me he dedicado a hacer esto también la margarita que traje también la dividí entonces quiero allí puse una de las margaritas y al frente quería otra margarita y la puse entonces aquí ya tenía otras pero estas son de unas que son pequeñitas esta se supone que va a salir más grande más alta y por eso la quería ir atrás hay un desorden porque por el momento estoy abriendo huecos por todos lados es probable que esta rosita esta rosita hasta ahora me da pero es probable que la mueva a otro lado vamos a ver como como decido hacerlo lo importante que quería decirles es de que cuando ustedes compren una planta fíjense que traiga varias entonces ustedes y que estén bonitas grandes y si no están bonitas pues por lo menos que estén en rebaja pero bueno la cosa de que miren he sacado tres plantas de una así que ahorita así que ahorita mismo voy a plantar a veces yo lo que hago es compartir con mi hermana ella también le gustan las flores y a veces se las mando entonces y así ella también puede tener sus flores en su jardín pero el video de hoy es por eso para decirles que cuando ustedes compren una planta que se fijen que traiga que la puedan dividir esta por ejemplo la dividí en tres quizás hasta se le pudiera dividir una más pero no lo quiero hacer las otras era bien obvio donde podía dividirla cuando la dividirla cuando ustedes la traigan a la casa ríguenla y los días por venir también ríguenla entonces ya traten de que no tampoco no estén en la base por muchos días y entonces yo ayer la regué y ahora no hubo necesidad porque hubo lluvia pero aún así están bastante pegadas las raíces entonces yo ocupo esta palita pero no se las no las hago directo sino que las hago donde solo hay tierra y empiezo a aflojar la tierra y así es como dividir esta esta es una equinesia que es flor de cono estas se llaman double scoop esta es y dice que es un color rosado oscuro ahora las double scoop me encantan porque tienen esos pompones como pueden ver yo pienso que esa va a ser del mismo color de esta miren aquí hay dos lo que sucedió que las puse muy cerquita pero no importa si se llegan a crecer demasiado se pueden dividir pero allí me gustan como están ahorita entonces amigos por el momento voy a seguir trabajando y después les hago otro vídeo de cómo se ve todo el vídeo de hoy nomás es para decirles que siempre que compren plantas que traten de que traigan varias a veces traen hasta cuatro y yo las divido entonces los dejo con esto que dios me los bendiga y me los acompañe amén hay un desorden por todos lados porque estoy haciendo esto pero nomás termino pero nomás termino yo lo quito todo esto miren que hermosos están todos las plantitas ha llovido y están bien agradecidas ay dios que lindura miren que belleza preciosas que dios me los acompañe y me los cuide amén